Vamos a llegar al estudio S200 que tenemos a la venta Allí está el estudio S200, ya lo tenemos a la venta, el estudio S200 Allí está la voz de ardilla del estudio S200, ¿cómo se lleva bonito? Allí está la voz gruesa del estudio S200, ¿todo listo ya? En este programa, la presencia para ti, sonido Superweb, ¿todo listo ya? Allí está la voz de ardilla, sí señor, ajá, sí señor Allí está el procesador, el procesador Estudio S200 que está a la venta Allí está el estudio S200, ¿todo listo jóvenes? En este programa, háblanos, esta es la cumbia sabrosa, la cumbia migla Para la gente que está con nosotros, esta noche con PIS El tránsito con PIS para mis vecinos La gente de Toroquita, la bella La gente de Atlacomulco Ya llegaron, ya están aquí Esta noche con la presencia de sonido Superweb La presentes, bienvenidos ¿Todo listo ya? En este programa, sí señor El estudio S200 Que ya está a la venta El estudio S200 Venimos a Allí está el estudio y está hablando perfectamente Y está la voz gruesa, la voz con procesador Allí está la voz de ardilla, mirá, Allí está Y está más gruesa, la voz robotizada Ajá, sí señor Veremos a Allí está, Allí está perfectamente Está saliendo bien El audio Lo listo ya Sí señor Esta bonita cumbia